Y esta es la unidad de amor Había una vez que mi pueblo matrimonio Rubido como la mantequilla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que lo he perdido más ninguna mentira En matrimonio nacieron nueve hijos Grupo de marco Ocho salieron rumisitos Yo lo vi, a mi nadie me dolió Que no me lo resultó ser bien y grito El marido soportó por los ojos Y para darle al silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son amigos y los llevo aquí en el alma Pero me gusta el negrito Oye, sin perder la canta Oye capullo, es hijo mío de mí Es igualito a ti mi amor Dime capullo, es hijo mío de mí Y ella le contestó Oye capullo, el negrito es el único tuyo Oye capullo, el negrito es el único tuyo Ay, qué rica esta cumbia, pero qué mío Oye capullo, el negrito es el único tuyo Oye capullo, a todos los queremos igual Todos son amigos y los llevo aquí en el alma Pero me gusta el negrito, oye Sin perder la canta Dime capullo, es hijo mío Tiene los ojos igual que tú mi hija Dime capullo, es hijo mío Y ella le contestó Oye capullo, es hijo mío de mí El negrito es el único tuyo Oye capullo, el negrito es el único tuyo Y ella le contestó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Y seguimos bailando Con la palabra El matrimonio acabó Y él con el negro cargó Y ella le contestó Sí, laaignvanía